Hola a todos chicos, bienvenidos a una nueva video review para el canal, esta vez les traigo al último villano que nos falta, que vendría siendo Doctor Animo, con el Guatadactyl mutado. La verdad es que esta es la última figura que falta revisar de las antiguas, así que después de esta ya no traeré ninguna más antigua, simplemente las que vengan sacando como vendría siendo Omninaut Fuego y Omninaut Ben, que si todo sale bien me la estaré comprando a final de mes. Así que vale, esta la compré por Amazon y vamos a revisar un poquito su caja, como se dan cuenta tiene un código de vendidas héroes, esto es porque la compré por Amazon, aquí en Chile no llegan con este sticker y vale, Doctor Animo al igual que Hex ni SteamSmile no me los pude comprar cuando estaban aquí en la tienda, así que los tuve que comprar por extranjero para tener la colección completa. Vamos a ver que la caja es la de la temporada 3, aquí dice Doctor Animo y por la parte trasera su descripción, como siempre estará traducido al lado derecho para que ustedes, bueno, ustedes saben gente, puedan leerlo, comprenderlo, sé que no es una traducción literal, pero es la traducción para que tenga un poco más de sentido lo que están explicando aquí. Vale, sin más preámbulos vamos a abrir la caja de Doctor Animo que le traigo unas ganas. Perfecto, finalmente tenemos a Doctor Animo fuera del empaque, para que sea parte de la familia, ya saben ustedes, la familia épica de colección Robin 10, y con esta simplemente me faltaría Rosebook y Ben. Rosebook y Ben es la única que me falta, que yo creo que esa no va a tocar, porque es muy difícil de encontrar, y me arrepiento no haberla comprado porque yo ahora me la topaba siempre, pero decía, no, no voy a gastar mi dinero en esa, y ahora estoy como desesperado buscándola. Pero bueno, así es la vida gente. Y listo. Vamos a sacar a Animo. La verdad Animo es la figura que menos me gusta. Bueno, junto a Rosebook y Ben. Pero es detalles, son detalles. ¿Y por qué no me gusta Animo? Sencillo, porque literal es la figura con menos detalle de todas. La que menos cariño le pusieron, en lo personal, lo opino yo. Vamos a revisar primero Animo. Y luego... Uy, casi voto el plástico, casi voto la base, casi voto la base del mutado. Perfecto. Siento que es la que menos cariño le pusieron. Vamos a correr un poco de esto, y seguramente sea una review muy corta, porque no hay mucho que hablar en esta. Vale, Doctor Animo. Vale, eso me llama la atención. Ah, pero por eso. Vale. ¿Qué podemos ver de Doctor Animo? Empecemos. Podemos ver que tiene un casco. Es una versión con casco. Y no me gusta eso de que no... No se diferencia la barba de aquí. Con su color de piel. Es como si Doctor Animo... Su cara tuviese ese... Eso. No es como acá que tiene pintado el pelo. En cambio acá, la barba, pero no está pintada. Es del mismo color de su piel. Vale. Tiene el traje, es que es muy sencillo. Literal, es muy sencillo. Pantanones cafés. Botas. Un brazo que no tiene codo. O sea, no tiene para volar codo. Y guantes. Y por la parte de atrás tiene una mochila. Muy al estilo Casamontanma. ¿Para qué? Nadie sabe. Y está conectada con un cable. ¿Para qué? Nadie sabe tampoco. Y bueno, tiene sus dos antenas. Veamos los puntos de articulación de esta figura. Tiene la primera, que es la cabeza. La básica, 360. El hombro. 360 también. Y la muñeca. Tiene la muñeca, ¿verdad? Bueno, gira la muñeca, pero no está en 60. Gira como 90 grados, algo así. El otro, bueno, ya saben, más de lo mismo. Y aquí sí gira la muñeca. En cuanto al cuerpo, la cintura, si la gira. Bueno, la cadera, perdón. La cadera, si la gira. Las piernas, la gira. Esto que es como... No es la rodilla. La rodilla está como acá. Pero es como si fuese la rodilla y el pie. El pie también se le gira. En total tendría... 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tendría 11 articulaciones. 11 puntos de articulación a esta figura. Y la verdad siento que está un poco desperdiciada el tema de esto. Es como para darle más accesorio, pero realmente... No aporta en nada, o sea... ¿Cuál es el beneficio de esto? Ni siquiera puedo doblarlo como para que la otra mano llegue. Literal, es de adorno. Y un adorno bien inútil. Perfecto. Pasemos al... ¿Cómo se llama? What... Whatadáctil. Bueno, cabra... Cabra terodáctilo. Que viene con su base para colocarla aquí. Pup. Listo. Para que no se caiga. Porque, bueno, con esas alas gigantes que tiene. Vale, esto no tiene articulaciones. No tiene nada. Lit. Simplemente es una estatuilla. Que yo creo que la pusieron porque... Aparte de que coincide con ánimo. Para que ánimo no fuese solamente esta figura. Porque si fuese así, que es terrible. Pero bueno. Esta ha sido la review de Doctor Ánimo. La verdad es que creo que es la más corta. Porque no hay mucho que mostrar. La verdad es una figura que yo la compré netamente por la colección. Más allá de eso. No me interesa en lo absoluto. Ni tampoco me es útil. Así que bueno. Eso ha sido la review del día de hoy. De Doctor Ánimo con... La cabrita terodáctilo. Pero les ha gustado... Más de lo que a mí me gustó la figura. Así que eso. Después de esto vendría Ross Buggy. Si es que lo encuentro. Y como dije. Si todo sale bien. Los Omninaut. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. O en una próxima review. Recuerden dejar su like. Suscribirse si no lo están. Y ver la lista de reproducción de las figuras de Playmates. Un saludo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.